Se viene para buscar por medio Barayro, va Barayro, el taco para Rol, Rol, le mete el centro, arriba, va el Totti Río, le pegó el arco del centro, atrás, paro, paro, rebote, Olave, Rol, gol, 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 de Olimpo de Bahía Blanca, mire, créanme pasó de todo, se la llevó por delante, Turuz, dio en el paro, la sacó Olave, Finalmente errores Dice bueno muchachos Si me la dejan acá la llevo adentro Exactamente A los 8 del primer capítulo Está ganando el impuro Cero errores De izquierda a derecha Viene el centro arriba Busca más cabezazos Sacando de Silvera Le agarró como venía Vega Pegó en un hombre La saca Torud Le va quedando a Franco Vázquez Metió por el medio para Farré Corre Farré Se viene el picante Pereira La paró bien Mirá como va Belgrano Pelota para Franco Vázquez Cuatro contra cuatro En cara por allí Manzarelli Va Franco Vázquez La picó Manzarelli Va Franco la picó Manzarelli Ahí está Franco Le va a pegar Sacó Manzarelli El arca gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Soleste! 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 ¡De Belgrano! ¡De Belgrano! ¡De Belgrano! ¡El búho que nos hace gritar a todos! ¡El búho que nos deja budo a Olimpo! ¡El búho! ¡Franco al gol! ¡Franco al empate! ¡Franco a Belgrano! ¡Exactamente! ¡A los once! ¡El Bergantín da Vega Mara! ¡De primera! ¡Vázquez! ¡Para que Tom Bolírez no llegue nunca! ¡Vázquez! ¡Para que Belgrano grite y empate un oro! ¡Un jugador!